¡Muchas muchachos! ¡Nuestra manera! ¡Nos hacemos presentes! ¡El Risco Municipal de Puente Tierra! ¡En esta ocasión, para los amigos! ¡Priarín Chapa! ¡Muchas muchachos! ¡Muchas muchachos! ¡Muchas mu estimuladas, ¡Muchas muchachos! ¡Muchas muchachos! ¡Vayaven Chapa! ¡Muchas, muchoachos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!